Transición. Transición es el nombre que yo le he puesto personal y mío a la época de la mujer que científicamente se llama perimenopausia, pero para mí es una transición, es una transición de la época fértil a la menopausia. Hoy vamos a hablar de diagnóstico y tratamiento. Las mujeres tienen la costumbre bastante hoy en día de hacerse su revisión ginecológica anual, pero en esta época de un año a otro pueden ocurrir cosas, entonces yo os voy a aconsejar cuando tenéis que acudir al ginecólogo porque las cosas no funcionan regularmente. Tres casos. Uno, cuando tienes las reglas cada dos o tres meses y te has cansado de hacerte predictos. Dos, cuando ya estás hasta aquí porque tienes las reglas cada quince días. O tres, cuando resulta, ostras, tengo la regla últimamente muy muy abundante, pierdo mucho, pierdo coágulos, me duran más de siete días. No esperéis, bueno, es que me toca la revisión en mayo, ya iré. No, ir, llamar ya, ir ya a la consulta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer los ginecólogos cuando venís, os sentáis y nos explicáis todo esto? Pues en principio hablar y preguntar, bueno, en este transcurso estás tomando algún tipo de medicación, te ha surgido alguna endocrinopatía, hay algún factor externo que pueda alterar todos estos ciclos. Luego, a mí personalmente y a todos los ginecólogos tenemos un arma extraordinaria que es la ecografía vaginal. La ecografía vaginal no sólo sirve para los embarazos, sino que en esta época nos va a dar dos claves muy importantes. Una es el ovario y otra es el útero. ¿Qué vamos a ver en el ovario? En esta época de la transición a veces se forman en los ovarios unos quistes, que nosotros llamamos quistes funcionales, y luego podemos ver en la base del ovario cuántos folículos primordiales hay, que esto nos da un poco la idea de cuánta fertilidad o cuántos ciclos todavía podría tener la mujer. Y luego vamos directos al endómetro. Ya os he hablado muchas veces de la importancia del endómetro. El endómetro es la cavidad que hay dentro del útero. A estas edades aparecen patologías muy frecuentes dentro del útero, dentro del endómetro, que son miomas, son hiperplasias y son pólipos. Una vez descartado patología, nos interesa mucho hacer una determinación hormonal a la mujer. Ya os expliqué que en esta época aumenta una hormona, que es la FSH, la hormona folículo estimulante, que se produce en la hipófisis, y pediremos unos estrógenos y progestágenos para ver un poco cómo está el desequilibrio. Todo esto fácil. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué tipo de tratamiento hacemos una vez que hemos hecho la ecografía? ¿Hemos descartado sí o no patología endometrial? Pues, como siempre digo, los tratamientos tienen que ser individualizados. Depende de la mujer, depende de sus características, depende de la sintomatología clínica que tenga, pero normalmente lo que hacemos, y como ya os expliqué, es una falta de progesterona, con lo cual tenemos que pautar tratamientos con progesterona. Que os explico, pueden ser cíclicos, por ejemplo, 15 días al mes, 15 días al mes, 15 días al mes, 15 días al mes de progestágenos. Bien, los progestágenos todos continuados, 28, 28, 28, o como siempre, en estas épocas de la vida, si deseas además un método anticonceptivo adecuado y 100% seguro, sí que es posible que detectemos en una persona más o menos joven, 42, 43, 44 años, que esta época de transición ha coincidido con un fallo ovárico, lo que llamamos, bueno, pues mira, ha iniciado verdaderamente, el ovario no funciona nada. Entonces, sí que hay que estudiar en estas épocas tempranas, antes de los 50, 52 años, un tratamiento hormonal sustitutivo. Pocas veces son tratamientos quirúrgicos y hoy en día tenemos cirugía mínima invasiva, como son la esteroscopia para pólipos y para miomas, pero lo fundamental y siempre es ahí a donde voy, es hablar. El tanto por cien alto de las mujeres vienen asustadas, vienen con miedo, se piensan que todos estos trastornos, que estas reglas abundantes, es que hay que decir que tienen algo malo. Y entonces, aparte del diagnóstico, el tratamiento, de lo que sí hay que decirles, que no tienen nada malo, que no es un cáncer. El índice de miedo de las mujeres es alto y nosotros como ginecólogos tenemos que darle la seguridad y la tranquilidad que no tienen ningún proceso maligno. Gracias.